4 de octubre, Nelson Rosario desde Nueva York. Familia, te recuerdo el día 7, el compromiso que tenemos en Santo Domingo. Familia, me voy a dirigir en este audio, casi mente directo, a la gallina de oro. Aquí la mujer, que cuando va a hacer un audio, primero coge un minuto de silencio, porque se va a dirigir a un grupo de muertos, como la familia Rosario, entre otro apellido. Porque se va a dirigir a una familia que no tiene la cabeza para pensar. A una familia que tiene la mente llena de cátara de plátano. Y por eso ella coge un minuto de silencio para los fallecidos. Familia, aquella mujer que por causa de la familia está esperando desayunar con huevo de oro. Tenemos un año en ayunas. Familia, y los huevos no se han podido poner a la mesa. Esta mujer que hoy, en el día de ayer, tira un audio, diciéndole a la familia que se mantengan en paz y en tranquilidad. Sigue vendando a esta familia. Sigue usando a esta familia como niño de dos años. O como niño de meses. Aquello niño que una pareja le dice, vamos a darle la leche. Y después vamos a ponerle el bobo. Y vamos a mecerlo para entonces nosotros poder hacer el amor. Así, familia. Esta mujer está seduciendo a esta familia así. Porque ella de toda manera va a coger su riqueza. Sea porque se desenvuelva familia, que se haga el desembolso de la familia. O sea porque ella frena a la familia. Si ella frena a la familia, la repartición familia, ustedes saben que también va a caer a ella. Y yo quiero que la familia sea inteligente. Que la prima Ana, una abogada muy eduscada que tenemos, con un corazón muy abierto para la familia. Trate de juntarse con dos abogados más que estén del lado de la familia. Para que chequen esos casos de la fiscalía. Que le hagan una llegada a revisar los trabajos que ya están hechos. Porque para Nelson, familia, el presentimiento de Nelson, ya hay traición en la fiscalía. El corazón me dice, familia, por eso yo le dije a la familia, antes de empezar el caso de la fiscalía. Que no queríamos a Mercedes Vargas como frente, sino como cola. Porque esta mujer que ha representado a la familia por más de un año, haciéndole creer a la familia una cosa, y en la realidad nosotros viendo otra. Hablando de mentiras, familia. Desde que los abogados americanos ya tenían todas las investigaciones hechas. Eso le vendía a ella a Nelson Rosario. Y que ella estaba contenta porque ya de sorpresa no le íbamos a tirar al doctor Portoreal. Y eso se le está vendiendo ahora en la fiscalía a la familia. Si esta mujer sigue así, nosotros vamos a tirar la toalla en el futuro. Porque nuestro bolseador no va a ganar esta guerra. Estamos siendo seducidos por la mente de una sola mujer. Y lo grande del caso, que cuando Nelson Rosario le habla a la familia, a Nelson no lo oyen. Porque siempre familia, en Santo Domingo se vive. Que hay que tener fama para poder oír a Fulano de Tal. O Fulano de Tal tiene que ser rico para oír. Mi familia. Si esta mujer en verdad está trabajando para la familia, que lleve todos esos papeles que ella le presentaba por video a Nelson Rosario. Cuando ella le decía a Nelson, lee lo tranquilo que yo te espero. Esos son los documentos de la barra y que somos los dueños de la tierra. Lee estos papeles que te voy a presentar ahora. El doctor Puerto Real y de Odio, entre otros, firmando un dinero que la barra y de Dios, para que el doctor Puerto Real callara a la familia y no lo dejara acercar a la barra. Que en la fiscalía ella diga, como ella le decía a Nelson Rosario, lo tengo en mi mano y lo voy a meter preso. Pero después, familia, cuando Nelson Rosario se estaba dando cuenta que todo era una seducción, Nelson sacó los pies. Cuando Nelson Rosario se daba cuenta que al parecer el mismo dinero que se entregó en la barra reflejaba en la misma Mercedes Vargas, donde aquella mujer me dice que estaba haciendo 10 apartamentos juntos. Nelson Rosario salió de allí, familia, porque esta mujer se dio cuenta que la mente de Nelson Rosario no era tan pequeña y no les convenía tenerlo dentro de su grupo. Me mandó a sacar de todo el grupo cuando ella investigó que Nelson Rosario era ingeniero. familia, y esta herencia ha sido seducida así, así, familia, desde el mismo doctor Puerto Real, cuando el doctor Puerto Real pone a nuestro humilde primo, al primo veterano, como presidente de la familia, era para seducir las cosas a su manera. porque tenía todos los títulos del Consejo de Familia a su favor. Mi familia, y así siempre se ha hecho en todas las cosas grandes. Lo quiso hacer Danilo también con el burro para él seguir gobernando igualito. Y eso es lo que ha estado sucediendo, familia. Por eso Nelson dice que esto es una culebra de siete cabezas. Y Nelson Rosario le dijo que le va a salir grande a ellos aquí en Nueva York. Se llevarán sorpresa. Se llevarán sorpresa. que se van a mirar entre los pantalones y los pantaloncillos en un futuro no muy lejano. Y se lo voy a probar de corazón, se lo digo a la familia. Mi familia, este audio es largo, familia, pero te estoy hablando de la verdadera realidad. Por otro lado, Vol, familia, por otro lado, en el mismo audio, no sé por qué cuando al marcha en Santo Domingo Arlenia Paro la dejan afuera. Nosotros queremos ver a Arlenia Paro allí porque nosotros no queremos ver gente que le brinden un café allí en recesión y vengan diciendo que fue un té de jengibre. Nosotros necesitamos que en cada comisión que vaya a entrar a todos los sitios Arlenia Paro entre para que Arlenia Paro se dirija a la familia con un audio de los que pasó. Nelson te quiere de este lado, familia. Y te digo, familia, que a Nelson Rosario ningún ser humano de esta herencia ha podido ponerle una gafa negra. Nelson Rosario siempre tiene lentes recetados para mirar a los alcances. Bendiciones, te quiero de este lado.